Lo que hemos avanzado, lo que hemos avanzado, pero al mismo tiempo lo que seguimos necesitando de la donación de órganos a pesar de la vigencia de la ley justina que nos ha convertido a todos los mayores de 18 años en donantes de órganos. Bueno, está en línea Cecilia Andrada, que es la directora provincial del Cudayo en este Día Internacional, que seguramente nos va a dar algunos repasos de las actividades por la celebración, la conmemoración, pero además de los números que Santa Fe viene teniendo a pesar de ser una de las provincias con mayor porcentaje de donación de órganos. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien acá, sumándonos a esta conmemoración y viendo en qué podemos ayudar. Perfecto. Bueno, desde ya agradeciendo esto y que colaboren con la discusión, como una pequeña reseña les cuento que es el nacimiento, desde 1997 se conmemora, es el nacimiento del hijo que tiene la primer paciente con un trasplante hepático en el sistema público. Es importantísimo, porque, sobre todo porque aparte pasa en el sistema público, ¿no? Sí, sí, en un momento en que se pone tan en duda el sistema público, ¿no? Exactamente, exactamente, por eso celebramos, por eso difundimos, por eso contamos, porque es tan importante para nosotros. Santa Fe ocupa un lugar protagonista a nivel nacional respecto de la donación de órganos y tejidos. Estamos siempre dentro de los primeros, de las primeras cinco provincias que más donantes genera. Eso nos hace sentir muy orgullosos y nos impulsa a seguir trabajando para mejorar. De 7.100 personas que tenemos en lista de espera en el país, 460 personas esperan un órgano en la provincia de Santa Fe. Trabajamos por ellos, trabajamos por los 7.000, queremos que la lista llegue a cero, ese sería nuestro deseo. Pero más allá de eso, es importante que se visibilice el trabajo que estamos haciendo y que es necesaria la participación de toda la comunidad para construir una sociedad donante. Estas actividades que nos dan un poco más de visibilidad, gracias a ustedes, que colaboran muchísimo con nosotros difundiendo nuestro trabajo, nos da visibilidad, pero la idea es siempre llegar en forma permanente a la comunidad para que participen activamente en todas nuestras actividades. El día de hoy vamos a estar, las dos actividades más importantes van a estar en la ciudad de Rosario a partir de las 10.30 en Plaza Pringles, a partir de las 11 de la mañana en San Martín y la Cortada Falucho en la ciudad de Santa Fe. Vamos a estar las dos delegaciones ahí, con las autoridades, difundiendo, celebrando, invitando a la gente que se sume a esta celebración de este día y obviamente también brindando información y mostrándonos accesibles a todos para el que quiera llegarse. Desde Cudaya nosotros tuvimos con mucho compromiso el gran desafío de incorporar e instalar la temática de la donación y el trasplante en la rutina cotidiana de los efectores de la salud y de la sociedad en sus conjuntos. Pero para responder a esta necesidad y ofrecer garantía de calidad, por un lado necesitamos que la sociedad nos acompañe y nos apoye. No en el trabajo que hacemos, sí en la difusión de los procesos, en la difusión, que se hable de la donación en el ámbito laboral, en la mesa familiar, en las escuelas. Es necesario crear que todas las generaciones nuevas vengan sin los miedos y los mitos con los que veníamos manejando décadas anteriores. Nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero creo que entre todos podemos aportar un granito de arena a este sistema de salud y a la construcción de una verdadera sociedad donante. Más allá de la ley, de la ley Custina, de la ley 27447, donde todos los mayores de edad somos donantes, salvo que nos manifestemos en forma negativa, nosotros invitamos a la sociedad a que se manifieste de forma positiva. Esa es una manera de acompañarnos. Esa figura sigue estando, más allá de que todos seamos donantes por esta ley. ¿Puedo seguir declarándome donante, digamos? Vos podés entrar a Mi Argentina, desde la aplicación Mi Argentina, podés escribirnos a las redes, podés entrar a la página de Incucai y decir yo quiero ser donante. Es tu manera de aportar a esta comunidad, más allá de que vos estés, es actuar activamente en esto. Independientemente de que tengamos la ley, es importante generar conciencia en la comunidad, que la comunidad participe activamente de todos estos procesos y nos apoye y nos acompañe. Sí, Mari. Hola Cecilia, ¿cómo andas? Buen día. Mariela te habla. Hola Mariela, buen día. Bueno, yo quería sacarme una duda porque con respecto a lo que vos hablás de miedos y mitos. Yo, por ejemplo, siempre fui donante hasta cuando a uno le preguntan en el carnet de conducir. Y en su momento también me saqué muchas dudas. La duda que yo tengo y seguramente la puede llegar a tener mucha audiencia, es cuando uno fallece y es donante de órganos, una vez que vos ya sos donante, ¿tus familiares lo deben saber o también tiene que asentar la familia más cercana que vos tenga, que vos sos donante de órganos? ¿Cómo es el trámite? En realidad cuando vos tenés una manifestación afirmativa, no hay impedimento legal de ningún tipo. Bien. Entonces se le comunica a la familia en el caso de que la persona fallecida no lo haya hablado. De todas maneras, la mayoría de las personas que tienen manifestación afirmativa, la familia cercana está al tanto de esto porque se ha llevado a la mesa y la gente lo sabe. Entonces por eso es tan importante para nosotros esto de que, bueno, manifestémonos de forma afirmativa. Nosotros acompañamos a todas las familias, haya manifestación afirmativa, haya manifestación negativa o sin manifestación, siempre acompañamos a las familias para que estén en conocimiento, ya sea de la manifestación afirmativa o de la no manifestación, siempre que estén al tanto de lo que sucede con la ley. Hoy somos muy transparentes, hemos estado, hay un detrás de escena con muchísimos actores a nivel local, provincial y a nivel nacional, para que todo esto sea transparente y se llegue a concretar. Los tiempos que manejamos cuando hay un proceso de un donante multiorgánico son extremadamente cortos y hay un detrás de escena que la comunidad no ve, solo muchas veces está al tanto la familia de los donantes que sí nos ven trabajar y queremos hacerle todo esto, queremos llegar nosotros a la comunidad a través de ustedes para que la comunidad participe activamente, para que se acerque, para que vengan a hablar con nosotros, para que se saquen las dudas, como vos misma dijiste. La duda mía era si yo soy donante y mis familiares deciden no donar los órganos, ¿eso está bien o está mal? Eso está mal y no va a pasar, porque tu manifestación asignativa está por encima de todo. Prevalece la manifestación, es importante eso remarcarlo porque no deben faltar circunstancias en las que los familiares digan no, 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 bueno, sí, no, pero si hubo una manifestación de voluntad no hay discusión. La otra tiene que ver con algo que a mí me despierta mucha curiosidad porque hubo casos muy mediáticos. ¿Qué les podemos donar en vida? En vida. En vida, digo, qué sé yo, me imagino los trasplantes renales, todo eso, ¿quiénes somos? ¿Cualquier persona puede donarle el órgano a otro que lo esté necesitando? Te lo pregunto porque, digamos, ¿qué órganos son pasibles de ser trasplantados en vida y quiénes podemos convertirnos en donantes en vida? Sí, pero no es la respuesta en el sentido de que la gran mayoría podemos donar los órganos que se pueden, aparte del trasplante de médula ósea, los órganos que se pueden donar en vida son los riñones, ya que tenemos dos, entonces muchas personas pueden seguir viviendo con uno, y el hígado en una porción. Para eso, nosotros como donantes podemos donar, pero es necesario muchas cuestiones relacionadas a la compatibilidad, que no necesariamente tiene que ver solo con el grupo sanguíneo, sino con cuestiones de estirpe genética, por eso muchas veces los que pueden donar, los trasplantes con donante vivo son familiares, porque comparten genes que evitarían un futuro rechazo. Para ponértelo así, digamos, para ponértelo de la manera más sencilla posible. Sí, pero ¿sabés a dónde iba dirigida la pregunta? Que también hay un montón de dificultades, creo que en el informe de ustedes dice que la mayor cantidad de personas que están esperando son personas con trasplante renal. Y digo, la verdad es que la pregunta es, ¿hasta qué punto no hay que incentivar también que algunos, los que quieran, los que puedan, los que tienen condiciones, también se ofrezcan a hacerlo, o no es conveniente? Siempre dentro del ámbito familiar. Sí, bien. Pero ni siquiera, ni siquiera, eso, o sea, puede llegar a no ser factible. Claro. Porque es una posibilidad, una posibilidad que la mayoría de las veces, que siempre se estudia cuando hay un paciente en lista de espera, los equipos de trasplante siempre están abiertos a la posibilidad de que un familiar sea donante. Pero muchas veces no es viable por cuestiones de lo que se llama histocompatibilidad, que tiene que ver con la compatibilidad genética que evita el rechazo del órgano. Bien, 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 bien. Es un tema que seguramente debe aparecer en la cabeza de mucha gente, de muchos familiares, cuando tiene un enfermo con alguna necesidad de trasplante. Mucha gente espera en Argentina, mucha gente espera en Santa Fe. ¿Cuáles son los números más o menos? Los números son terribles. 7.000 personas en lista de espera en el país. 7.100 personas. En nuestra provincia tenemos 460 personas, que hasta ayer eran 462 personas en lista de espera de un órgano. Que detrás de escena de ese número es que hay 800 personas en proceso de inscripción para estar en lista de espera. Entonces no son solo 400, hay 800 personas atrás que se están evaluando para que entren en lista de espera. Después hay, bueno, cuestiones muy específicas nuestras, por las cuales los pacientes entran, pueden entrar en lista de espera o el tiempo que les lleva, entrar en lista de espera. Pero imagínate estos números. 460 personas necesitan un órgano para seguir viviendo en nuestra provincia y 7.000 en el país. Claro, es un número muy alto y increíblemente aún con la ley Justina no estamos dando abasto. No, no estamos dando abasto fundamentalmente porque no cualquiera puede ser donante. Claro, claro, claro. Alrededor de un 1% de las muertes pueden ser donantes. No cualquiera puede donar, eso es. Es importante que la gente lo sepa porque la muerte tiene que ser en condiciones muy específicas. Y esta cantidad de muertes que tenemos, por más que se trabaje arduamente, no llegan, o sea, no llegamos a cubrir la cantidad de pacientes en lista de espera que tenemos. Está clarísimo. Bueno, por lo pronto, informar, llevar a la gente a las actividades, instar a la gente a que manifieste su decisión de ser donante y nada. Que lo hable, que lo hable en la casa, que lo hable con la familia. Tienen dudas que se acerquen. Estamos en las redes sociales al alcance de todos. Se pueden acercar presencialmente, nos pueden mandar un mail, nos pueden contactar por Instagram. Tenemos muchísimos canales muy accesibles, quiera, porque tenemos tantos canales que creo que todas las generaciones y todas las edades pueden llegar a nosotros a través de alguno de ellos. Que se acerquen, que consulten, que no tengan miedo, que pregunten. Perfecto. Bueno, yo lo único que te quiero es agradecerte. ¿Qué hay algo por decir? Porque a lo mejor te falta algo para decir, más allá de la convocatoria. Nada, hoy es el día en el que celebramos el Día de la Conciencia de nuestra función en esta gran red solidaria que se llama y que traspasa la vida, ¿no? Que es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Así que te agradecemos, Cecilia, el contacto. Muchísimas gracias. Chao. Cecilia Andrada, directora provincial del Cudaio, en el Día Nacional de Donación de Órganos, es en conmemoración al nacimiento del primer bebé, de una persona que recibió el trasplante en un hospital público. En un hospital público. Avanzamos mucho, pero nos falta mucho. Así que es un buen día para sembrar o resembrar la conciencia.